En el mismo día estoy acá en la casa del equipo rojo porque vuelve a ganar el día y sigue en pie entonces esta promesa de hacer combate total. Estoy con Virginia Gallardo, estoy con Cristian U. ¿A quién va la inmunidad de esta vez? Ella lo va a decir, simplemente quiero decir que me siento orgulloso y me saco el sombrero ante un artista increíble como Pitu. Me parece que un aplauso de todo el equipo se merece. Es un crack este tipo, es un crack. Felicitaciones también a Verdun por haber ganado, pero genio. No, a Pitu. No, a Pitu. Los capitán, claro. ¿Queremos darle inmunidad hoy? No, no, no. Claro, es verdad. No puede ser Verdun. Bien, Fidrita, ahí atento. Por juego porque creemos que es la más floja hoy a Mika. A Mika, mirá. Por juego porque creemos que es la más floja recibe la inmunidad Mikaela que, bueno, no le habrá gustado nada. Me dio la impresión que había un poco de ironía. Un poco de picante. Ah, hay ironía. Espera que voy a ir hasta allá, me voy a acercar porque la escucho desde allá y está offline. ¿Hay ironía? Hay ironía, pero bueno, las estadísticas no dijeron lo mismo, así que estaría bueno que se asesore. Si es capitana y viene a horario, estaría bueno que se asesore para saber la próxima. ¿Cómo viene a horario? Claro, porque se ve que no ve las estadísticas, no estoy tan abajo como ella cree. ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? De las mujeres, Andrea. Lo digo Andrea, tío. Vino Virginia. No es mala compañía, sino la verdad. Como participante, ya ayer me quisiste dar clases, vos haces tu rol, yo hago el mío, que es el ser capitana. Y por otra parte, Andrea ya está nominada. Está bien, pero por ser el rol hay que cumplirlo también. El rol lleva un nombre y hay que saber usarlo. No solamente mandar como hacen, la ironía del otro lado. Y de estas cosas son las que yo hablo cuando digo que cada uno tiene que ocupar su lugar y eso es por la falta de capitanía del otro lado. Uy, pará, acá ligaron los capitanes del otro lado. ¿Cómo, cómo, cómo? Que dijo, estas son las cosas de las que yo hablo, de que hay que cumplir cada uno con su rol y de lo que yo hablo de la falta de capitanía del otro equipo. Yo digo esto, me parece, sobre todo para Virginia, tiene más de 10 años trabajando en la televisión argentina, en todos los canales de aire. Y me parece que yo quiero ver a cada uno dentro de un año si siguen en televisión. Pero bueno, si vamos al caso, de todos modos, acá estamos en combate. Cada uno tiene su profesión y hace sus cosas. No hay que desmerecer nada, Cristian, porque vos trabajaste de paseador de perros, no te agrandes tampoco. Yo solamente digo que me parece que hay una falta de respeto constante. La ironía es una falta de respeto, ¿sabías? No es una ironía, yo soy simplemente una vocera del equipo, el equipo como equipo decidió darte la inmunidad, Micaela. Tenés que aceptarlo, porque es parte del juego. Acesorense, está perfecto. Pero te estamos dando la razón, Andrea ya está nominada. Andrea ya está nominada. Por eso, el respeto a los demás compañeros, no sin irónica. Estoy cansada, falta de respeto todo el tiempo, estamos muy asesoradas, Andrea ya está nominada. La falta de respeto es de tu parte, no hacia mí, digamos. Yo no te falta respeto en ningún momento, solo dije que hay que hacerte cargo de lo que uno dice. Si la ironía, vos la usás, como no falta respeto, estás totalmente equivocada. Empezás a usar el diccionario. El diccionario dice también que después del combate vive una vida. Y Virginia me parece que la vive muy bien. Todos tenemos una vida, Cristian Nuh. No lo creen. Bueno, no sé vos. Twitter y radio por internet. La principal persona que Cristian Nuh insulta a las personas cuando le dicen algo. Esto es insultar, ahí tienen a Micaela Biciconte, es decir, defender a una compañera es insultar para ella. Eso es Micaela Biciconte para todo el público. Ustedes saben cómo son. Ustedes saben que cuando soy insulto, insulto. Cuando digo la pota, es la pota. Y la gente que no se merece estar en televisión. Viejo, no se merece estar en televisión. En un año nos vemos. Argentina habla Cristian Nuh, el mejor capitán. Pero ves, ahí está la humildad del equipo. El mejor capitán. ¿Quién lo dice que es el mejor capitán? Perdón. A mí me gustaría saber cuál es la ironía. ¿Cuál es la ironía, dice Virginia? La de peor jugadora. Yo no dije que era la peor jugadora. Dije que hoy creemos que sos la más floja. ¿Por qué? Porque seguida por Andrea, Andrea ya no puede. ¿Qué significa la más floja entonces, Vir? Eso. ¿Qué? Te pregunto a ver qué significa ser la más floja. Porque un día dicen porque es la más fuerte del teléfono, otro día dicen que es la más floja. No estaría entendiendo cuál es la realidad. ¿Cuándo dije que eras la más fuerte del teléfono? ¿Cuándo dije que eras la más fuerte del teléfono? Bueno... Pregunta cuándo dijo que sos la más fuerte del teléfono. Anteriormente. Pero yo te hago una pregunta y contéstamela. ¿Cuándo lo dije? ¿Qué significa ser la más floja? Eso. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesidad hay de explicar eso? Porque no lo entiendo. Explícamelo. A ver, ya que lo decís. La que gana menos puntos debe ser. ¿Es la que gana menos puntos? ¿Es la que gana menos puntos? Son tres mujeres. ¿Está Bianca? ¿Es la que gana menos puntos? Sí. Bueno, te voy a asesorar de vuelta. No soy la que gano menos puntos. Andrea está nominada. Lo que ella está diciendo es, estando nominada Andrea, la que gana menos puntos es la que queda. ¿Entre Bianca y vos sos vos? No, pero no solo las mujeres. Hay un equipo atrás. No, ¿está hablando de las mujeres o de las mujeres? O sea, ¿desde cuándo tenemos que explicar a quién damos la inmunidad y a quién no? Pero con el equipo verde no te metas. Para el equipo verde tenemos dos capitanes excelentes y no necesitamos que manipulen o hagan nada con el equipo nuestro. El respeto a nosotros. Nosotros no necesitamos nada con ustedes. Ahora, no puedo creer que tenemos que explicar por qué damos una inmunidad a alguien o no. Ya está, hasta acá llegó. La inmunidad es para mí. No viene nunca, no entrena, o sea, ¿qué me están diciendo? Pero eso es que tiene que ver una cosa con otra, me parece un poco fuerte eso, meter quién viene y quién no viene. Cuando se ponga en el lugar de los competidores, que entrenamos, venimos, nos esforzamos, ahí va a entender un poco más el esfuerzo de cada uno y la ironía no la va a utilizar como la utiliza. Es un poco fuerte. Pero tampoco, los participantes no pueden tomar presentismo a cada uno, quién viene y quién no viene. No, pero a ver, su papel es ser capitana, da solamente el nombre de quién quiere ser inmunizada, pero la ironía o la falta de respeto conmigo no va. ¿Cuál es la falta de respeto? Ella dice, es la más flojita y Andrea está nominada. ¿Es falso eso? La más flojita somos un equipo. Estamos bien que yo... Está hablando de las mujeres. Pero bien que yo estamos casi iguales, o sea, no entiendo a lo que vamos. Están igual en el juego. Sí, estamos... Ella es para algunos juegos mucho mejor, yo quizás para otros soy mejor. Pero más allá de eso, no va la ironía. Para mí la falta de respeto y meterse con un equipo, creo que tendría que aprender a callarse y solamente hacer un papel de capitana que obedece todo lo que dice Cristian U. ¡Listo! Ahora la ligó de nuevo. ¡U, Cristian U! Esperá, acá... ¡Una sola cosa! Vení, Nacho. Vení. Arrodillate ahí. Arrodillate, por favor. No, esperá, estamos en mí. No, no. No, no. No hagan acá lo que hacen. No, no. El horario. Lo que hacen en la casa de los Nayar no lo vengan a hacer en la televisión tampoco. No, no. Él hace todo lo que yo digo igual que todo el equipo. Así que se callan toda la boca. Bueno, quiero decir algo. Es realmente muy triste ver eso, que no somos animales ni mucho menos. Tenemos una vida, somos humanos y el respeto va a cada uno. Ahí está el equipo rojo. Cuando no se respeta, ¿cómo le vas a mandar a alguien a hacer algo? Chicos, utilicen la cabeza. Por eso agradezco tener los capitanes que tenemos, que nos dejan crecer y opinar libremente. Y es un equipo realmente. Por más que no estemos mucho mejor que ellos en condiciones de participantes, pero estoy feliz de tener el equipo que tengo. Perdón, perdón, perdón. Creo que, como siempre decimos, somos un equipo. Perdón, permiso, Tiago. Una sola cosita, una sola cosa. Perdón, equipo rojo. ¿A quién le quieren dar la inmunidad en este momento? ¡A mi hija! Muchas gracias. Ese es mi trabajo. Gracias. Eso es ironía. No lo entiende todavía. Ser lo más lindo de mi vida. Pero bueno, cuando sepa lo que es ironía, después se lo explico fuera de la cama. Lo más lindo de mi vida fue ser paseador de perros. Vos tendrías que estar orgullosa de haber atendido el gimnasio y no reírte de los laburantes. Los laburantes son los que no dan ni comer todos los días. Tener respeto por la gente que labura, mostro. Pero primero, mi nombre es Micaela. Segundo, ¿por qué crees que ganaste? Es muy fácil, es muy fácil decir ser capitán cuando te lo otorgan y no lo haces con el esfuerzo como era a temporadas anteriores. Si él fuera participante, me encantaría saber cuánto duraría en el equipo. Un segundo, ¿por qué es insoportable? Preguntáleme, gran hermano, cuánto duré. A 15 me cargaba juntito, mami. Escuchame. Otra cosa. Pero perdoname. Saliste y volviste. Bueno, bueno, chicos, pero espere, espere, espere. Con tranquilidad. Ey, ey, con tranquilidad. Tampoco va a empezar lo que hizo cada uno. Me van a hablar del colegio. Bueno, yo aprobaba en el colegio, claro. Yo también. No me se ve ninguno. No, está bien, pero él sacó el tema, entonces yo le respondo. Más allá de esto, la humildad del señor Cristiano, uno no lo sabe. El día que deje de contestar mal en los tuits y amenazando... No, pero espere, 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 porque ya está montado. Una cosa, Fierita, una cosa. Los chicos que están acá arriba son todos pibitos laburantes. Que a veces para votar a la señorita para que no se vaya, se gastan toda la tarjetita del celular. Y ella se ríe de un paseador de perro. Esa es la humildad y todo lo que dice tener Micaela Biciconte. Perdóname, yo nunca me reí de que seas un paseador de perro. No confundamos las cosas. Yo desde chica laburo y mucho. He laburado de Repoltara, he laburado de Camadera. No tengo ganas ni que él ni nadie me enseñe. El laburo es un laburo para todo el mundo. Lo que yo sí voy es que vos tenés que aprender que la gente sí labura y vos te reís de toda la gente que gaste esa moneda. Y yo la valoro. ¿Sabés por qué? Porque sos muy arandado y tenés que aprender a respetar a los demás. Mirá, eso es una persona irónica, con falta de respeto, que no tiene código ni valores. Eso es Cristianú, chicos. Mirá, en los negocios me va muy bien. Te voy a dar una recomendación. Ponés en la fábrica de vender humo, te hacés multimillonario. Quizás cabezas. Bueno, chicos, con respeto. Lo que vamos a pedir, por favor, que sea con respeto. Por favor. Porque se puede discutir de lo que pasa acá, pero tiene que ser con respeto. Sacando el trapito al sol de cuando llevo al colegio. Pero no podés pedir respeto a alguien que está siendo irónico y faltando respeto. ¿Cómo es? No te bancó nadie de tu equipo. Mirá, parece una cancha de tenis. Va y viene. Mirá cómo me banca mi equipo. No te quiere nadie. Porque no le queda otra, Cristian. Porque los amenazás, básicamente. Porque le tienen miedo. Porque todo lo que le dicen, vos sos el rey de los reyes y nadie te puede decir nada. Está bueno que aprendas y escuches a tus compañeros. Porque no tenés gente joven ahí. ¿Sí? Hay muchos. Entonces está bueno que se respete. Y vuelvo a repetir, yo estoy muy feliz del equipo que me tocó. Y los capitanes que dicen llegar como ellos, temprano. No, acá, chicos, hay que decir la verdad y ser sinceros. No decir, yo vengo, escucho esto, porque no hacen nada. Bueno, seguirá así la cosa. Cómo la gente, cómo sacan trapillo. A mí lo que me parece es que se puede discutir de todo lo que pasa, pero no nos podemos remontar. Es como que yo diga, Tiago viene con bermuda, con zapatillas rotas. Cosas que quedan fuera de combate, quedan fuera de combate. No son para poner... Me parece a mí, tenemos que trabajar sobre el presente, lo que pasó. Y le digo a los rojos y le digo a los verdes. Por favor, con respeto. Con respeto. Una cosita, perdón, yo sé que está mal esto. No quiero remontar cuando Micaela Biciconte le quiso pegar a Flor Vigna en maquillaje y estaba quieto y todas las chicas. Amigos, tenemos que ir fuera de combate, Pollo, venido. Fuera de combate. Pollo, te lo dejamos, todo tuyo, papá. Señoras, señores, mañana... Pollo, te lo dejamos, todo tuyo, papá. Gracias.